Hola a todos, en este vídeo lo que vamos a hacer es la fijación y el arreglo de una balda de armario. Las baldas de armario normalmente traen embellecedores y sujeciones que son bastante más estéticas y bastante mejores, pero lo que les suele ocurrir es que se dan de sí por el peso. Este tipo de embellecedor de sujeciones son muy buenas en el sentido de que son las que vienen bien hechas de obra. Pero ¿qué ocurre? Que para baldas como estas, que son muy pesadas, de madera de conglomerado muy pesado, al final acaban cediendo con el peso que le vamos poniendo y es súper usual que acaben bailando y se te hunda la balda. En este caso lo que le ha ocurrido es que cede por esta. Curiosamente esta no ha cedido y está bien fijada a pesar del peso, pero esta se rompe fácilmente. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues sencillamente un apaño, ya más así de fácil, con una escuadra pequeñita. Estas escuadras son mucho más feotas, pero se agarran mucho mejor porque no tienes que hacer un troquelado a la madera, sino que se agarra con el tornillo y si lo atornillas bien, con esta escuadra y este tornillito, lo único que vamos a hacer es sujetarle ahí de refuerzo, hacerle un refuerzo y solamente vamos a atorrillarle por un tornillo. Y con esto sencillo, como además ya tenemos la medida guía, sencillamente con esto queda sujetada la balda. Así que lo voy a atornillar y os lo enseño con la balda. Fijaros que no tiene más historia, sencillamente he dejado la parte final ya para atornillarla. Las ventajas que tiene esto es que vale dos duros, valen 0,5 céntimos o menos la escuadrita esta pequeñita y es muchísimo más resistente que las de plástico. Obviamente en una casa de obra nueva, etcétera, 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 esto no se puede hacer, esto es un poco gamberrada, pero sí, no es profesional, pero de todos modos como apaño real y para la utilidad que va a tener, aguanta de sobra. Fijaros ahora, cogemos el trozo de balda que es muy pesada y la vamos a poner, perdonadme por hablar, porque ya está, puesta. Y esto aguanta peso real, cosa que antes esto no se podía hacer. Así que nada, espero que os haya sido útil y como truquito que es súper sencillo, pero que a veces nos empeñamos en usar los embellecedores más bonitos y al final taladro y agujero lo vas a hacer igual, ¿vale? Así que si es una situación en la que puedes hacer una cosa que vaya a ser resistente, pues mucho mejor, ahí lo tenéis. Espero que os haya sido útil y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!